En el marco de la celebración de la Semana Cultural de la Facultad de Derecho, se realizaron competencias deportivas de vólibol, básquetbol, fútbol de salón y la carrera atlética. Y por otra parte, con motivo de celebrarse recientemente el Día del Empleado, en los Campos Juárez se llevó a cabo la carrera maratón de los empleados universitarios. Aquí tenemos los resultados. Con la participación de más de 500 jóvenes de la Facultad de Derecho, el día de ayer concluyó la Semana Cultural organizada por la Mesa Directiva Manuel Aparicio Guido, donde se realizaron eventos deportivos como el torneo de vólibol, siendo el ganador el equipo Babies. En básquetbol varonil se coronaron los integrantes del equipo Dangerous. En futbolito de salón, los campeones Edu se impusieron al equipo de corriente estudiantil de derecho. En la carrera de maratón, circuito a 4 kilómetros, los jueces de esta justa fueron de la Dirección de Promoción y Actividades Deportivas de nuestra máxima casa de estudios. Ricardo Roquet Toledo obtiene el primer lugar haciendo un tiempo de 7 minutos con 15 segundos. Felipe Espinoza Landa, con un tiempo de 7 minutos y 29 segundos, llega a la meta en segundo lugar. Y con 7 minutos y 30 segundos, obtiene el tercer lugar Felipe Maldonado Moreno. En la rama femenil, la única competidora que logra llegar a la meta es Judit Domínguez Serrano, haciendo un tiempo de 11 minutos con 14 segundos. Con motivo del Día del Empleado, el pasado jueves se realizó la carrera a campo traviesa, donde participaron los empleados de la Universidad Veracusana, personal académico, confianza, pase y de contrato. En la rama femenil de la Facultad de Humanidades, la licenciada Leticia Rodríguez, con un tiempo de 4 minutos y 50 segundos, llega en primer lugar. La doctora María Graciela Mejía, de la DEPADUP, en segundo lugar, con un tiempo de 5 minutos y 15 segundos. Y de la Dirección General de Administración, la licenciada Josefina Castro, con un tiempo de 6 minutos y 20 segundos, en tercer lugar. En la rama varonil, el primer lugar lo obtuvo Román Martínez Villa, del equipo Seguridad UV, con un tiempo de 8 minutos y 26 segundos. En el segundo lugar, Rafael Torres Acosta, de la Dirección de Plazas, con 8 minutos y 48 segundos. Y en tercer lugar, Antonio Ramírez Velázquez, de la Dirección de Personal, con 8 minutos y 52 segundos. Pues, es que al adelantármeles, sentí la presión de todos, no de uno. De todos, por eso fue que me mantuve adelante. O sea, no pensé en ningún momento uno, sino en especial todos. Pues estuvo durita porque fueron pocos kilómetros. Más bien ellos son la desvelocidad. Hay que empezar duros desde el principio y terminar igual, al final. Nunca había corrido en este campo, entonces esa era mi preocupación, que no conocía el camino. Por sencillo que fuera, no lo conocía. La Dirección de Promoción de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana tiene más de 16 opciones deportivas para ti. Las inscripciones están abiertas. El maestro Mario Bello Apodaca, instructor de atletismo de la DEPADUC, se está preparando para la competencia nacional. La próxima sede será Ciudad Victoria, Tamaulipas, en mayo de 1994. De ello nos habla el maestro. La rama de atletismo está empezando a preparar a los atletas para participar en futuras competencias, a realizarse a nivel estatal, la competencia de la universidad y el campo traviesa a nivel nacional. Estas competencias empezaremos a partir del día 3 de noviembre, para poder tener a los atletas en su mayor capacidad atlética. A las pruebas de pista en campo, en el evento estatal, será la segunda semana del mes de noviembre. Y a fines de noviembre, los atletas podrán participar en el campo traviesa, que se efectuará en la zona universitaria, para poder sacar a la selección que participe por esta universidad veracruzana, en el campeonato nacional efectuarse en Ciudad Universitaria, en la primera quincena del mes de enero. Los entrenamientos se realizan en la pista del estadio Jalapeño, todos los días de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. En sus diferentes pruebas, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Y para todos los que gustan del rey de los deportes, el béisbol, de lunes a viernes, desde las 13 horas, dan inicio en el Deportivo Colón, los juegos de esta temporada de otoño, de la Liga Permanente, con la participación de los Tortugos, Titanes, Facultad de Economía, Facultad de Agronomía, Empleados de la Universidad Veracruzana, Industriales, Bolis, Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura. La entrada es gratuita. En la alberca Eulalio Ríos están impartiendo cursos de natación de 6 a 8 de la mañana, y en horario corridos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Cursos que son impartidos por instructores capacitados en la materia. Cursos que son impartidos por instructores de la Universidad Veracruzana,